Yo soy Javier. Estoy de Andover. Yo soy cómico. Soy alto. Yo soy estudiante. Yo tengo un hermano. Yo tengo un perro. Yo tengo 10 y 7 años. Yo tengo grandes pies. Yo tengo grande cabeza. Yo creo Dios. Yo creo libre parlamento. Me gusta bailar. Me gusta la clase de español. Me gusta deportes. Me gusta comida. Yo juego fútbol americano. Yo juego béisbol. Yo hago galletas. Yo hago patio trabajar. Yo quiero dinero. Quiero más perros. Quiero un panda. Voy a la escuela a las 7. Voy a la practicar del fútbol americano a las 4. Puedo montar un coche. Yo puedo montar un bicicleta. Mi comida favorita es churros. Mi casa está en Andover. Yo estoy bien. Voy a la escuela a las 5. Puedo montar un coche.